Con la presencia del reconocido escritor y libretista Fernando Soto Aparicio, se llevó a cabo en la Universidad Industrial de Santander, una nueva edición de la Cátedra Vida y Cultura Universitaria, dedicada al tema de la estética como expresión de vida. Tratamos en general el tema del comienzo de una nueva etapa de estudio, la importancia de la lectura, hablamos de mis experiencias personales como lector y como escritor, les conté una serie de anécdotas de mi vida y hablamos de que lo más importante para demostrarle a una persona que la amamos es regalarle un libro. A lo largo de su vida, en la cual los reconocimientos han sido no solo a nivel nacional, Soto Aparicio ha sido un abanderado de esta causa, pues considera que la mejor herramienta de la vida y para el conocimiento está en la lectura. Yo soy un abanderado de la lectura, soy un permanente profeta de la necesidad de leer para salvarnos y les expliqué que una persona que lee está abierta al diálogo, está pronta a la tolerancia y a la convivencia y a la construcción de la paz. Entonces hablamos mucho acerca de los libros y de su importancia en la vida de cada persona. Para el inolvidable autor de la rebelión de las ratas en cualquier carrera, para la vida misma, la lectura se constituye en la mejor herramienta para la formación del ser humano. Sí, no, la lectura es una condición básica para, no para una carrera, para la vida, cualquiera que sea el camino que uno elija, la lectura es maravillosa y es absolutamente necesaria. El libro es una llave que abre todas las puertas del conocimiento. Además, la lectura no es un castigo, como se hizo creer al comienzo en nuestra primaria, sino un absoluto placer y una manera de comprender la vida y de comprendernos nosotros mismos y de tratar de ser mejores y de tener un mundo más vivible que el que tenemos en la actualidad. Ganador de premios como el Internacional de Literatura, Selecciones Lengua Española y Casa de las Américas, Fernando Soto Aparicio cuenta su haber con más de 50 libros publicados en géneros tan diversos como novela, poesía, cuento, ensayo y guiones para teatro, cine y televisión.